Señoras y señores, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, hace su entrada a la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, acompañado por el señor Mohamed Barquindo, secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEC. Bueno, buenas tardes a todos los medios de comunicación, periodistas, camarógrafos, fotógrafos, y bueno, a través de las redes sociales siempre, comunicándonos por Facebook Live y por Periscope. Bueno, saludo a la delegación de la OPEC, que acompaña a nuestro secretario general, Mohamed Barquindo. Saludo a la encargada de negocios de nuestra hermana Nigeria. Hemos estado conversando, bueno, casi dos horas, ¿verdad?, de manera muy fluida. Viendo los logros del acuerdo histórico entre los países OPEC y no OPEC, y su impacto positivo en la estabilidad y recuperación progresiva de precios realistas y justos para el petróleo. Hemos estado revisando el camino que recorrimos y los momentos claves para un acuerdo que es histórico, un acuerdo nunca antes visto, que ha permitido convertirnos en socios a países OPEC que ya tenemos desde 1960 transitando juntos, el desarrollo energético del mundo, con países productores de petróleo, no OPEC, de gran importancia, entre ellos el mayor productor, la Federación de Rusia. El acuerdo, además, fundó un comité de monitoreo y coordinación que está conformado por cinco países a nivel ministerial. Y allí, bueno, está participando y va a participar nuestro país a través del ministro Nelson Martínez. Así que, estamos empezando un año 2017 con buenas noticias. Yo quiero agradecer públicamente el papel que ha jugado el secretario general, Mohamed Barquindo, para el logro de este acuerdo y, bueno, todo el compromiso que nuestro secretario general tiene con la estabilidad energética del mundo. Hemos revisado un conjunto de ideas, iniciativas, para llevar adelante todo este acuerdo. Y además, he insistido ante el secretario general y hemos compartido algunos criterios, algunas ideas, de la necesidad de la necesidad imperiosa de que en el primer trimestre de este año convoquemos a la cumbre de países OPEC y no OPEC a nivel de jefes de Estado y de gobierno. Y allí, logremos dar los pasos al máximo nivel de jefes de Estado y de gobierno en función de este plan de estabilizar por 10, 15, 20 años el mercado con precios realistas y justos para estabilizar las inversiones, porque ha habido un rezago de las inversiones, sin lugar a duda. Ha habido pérdidas para los países y para las empresas, públicas y privadas. Si uno ve el estado de las cuentas de las 10 empresas petroleras privadas más importantes del mundo, todas tuvieron números rojos, pérdidas. Tuvieron que despedir a miles de trabajadoras. Y tuvieron que cancelar inversiones en todas partes del mundo. Y si vemos los países, yo ayer rendí cuenta por mandato expreso y decisión del Tribunal Supremo de Justicia, acatando y obedeciendo sus mandatos, la memoria y cuenta anual del Estado de la Nación. Y mostré las cuentas, secretario general. Venezuela, por ingreso petrolero, tuvo años, como el año 2008, 10, 12, con ingresos de unos 40 mil millones de dólares. ¿Usted sabe cuál fue el ingreso del año pasado? Hemos tenido algo más de 5 mil millones de dólares. Aquí hay periodistas muy jóvenes, les veo el rostro. Hemos tenido los peores precios petroleros. Y el periodo más largo de bajos precios petroleros, nunca antes, listo. Y nosotros mantuvimos nuestra sociedad, nuestro Estado y nuestra economía, con una caída del 87% de los ingresos. ¿Qué hicimos? Un milagro. ¿Y hacía falta esto? No. ¿Esto se podía evitar? Sí. Desde enero de 2015 estuve con el pregón. Vamos a un nuevo acuerdo. Y al final lo logramos. Pero no podemos abrir ni una ventana, ni una sola oportunidad, para que vuelva la desestabilización o el nivel de baja estabilidad del mercado, la especulación y la caída de los precios. No podemos abrirle una oportunidad. Esto hay que consolidarlo. Y no hay que perder ni un segundo de tiempo para consolidar como ya se ve en el horizonte este acuerdo histórico OPEC y no OPEC. Para retomar, como decía, las inversiones, reponer las inversiones. Sobre esto insistió bastante nuestro presidente de PDVSA, Eulogio del Pino. Ahora hemos distribuido el equipo para fortalecerlo. Tenemos un ministro a tiempo completo en sus funciones políticas nacionales e internacionales. Tenemos a nuestra canciller petrolera viajando por el mundo para fortalecer también la OPEC. Y este acuerdo. Y tenemos al presidente PDVSA listo también para cumplir las tareas que sean necesarias cumplir. Nuestro equipo está sólido. Y a su disposición, secretario general. Con la recuperación paulatina del mercado y los precios, se recuperarán los ingresos de los países petroleros. Que como lo hablábamos, somos países motores en nuestras regiones. Somos países generadores de riqueza y estabilidad económica, social y política en todas las regiones. Y además se van a reponer las inversiones necesarias. Pensando en 5, 10, 15, 20 años. Y además se recupera como efecto colateral positivo los precios del gas. Que nadie habla de eso. Que también necesitan inversión. Porque las proyecciones son que entre el petróleo y el gas, por muchos años, los dos juntos ocuparán el 50% de la matriz de consumo energético del mundo. Esas son las proyecciones. Un poco más del 50%. Y eso es mucha inversión en la búsqueda, en la exploración, en las nuevas tecnologías, en la explotación, en la distribución. Mucha inversión. Cabeza loca el que piense en cualquier lugar del mundo que precios ínfimos de la energía son ventaja para alguien. No son ventaja para nadie. Precios bajos en petróleo y de gas son pérdida para todos. Nosotros hablamos de precios equilibrados, realistas y justos. La OPEC ha sido un factor de gran estabilidad económica y financiera y energética en el mundo en los 56 años que tiene. Lo hemos demostrado. Y ahora este acuerdo, OPEC-NOPEP, es una de las bases de la nueva geopolítica mundial para la estabilidad energética, económica, financiera y política del mundo. Y así lo concebimos. Así lo concebimos. Así que siempre las reuniones con nuestro secretario general son momentos de reflexión elevada, profunda, de aprendizaje y sobre todo de compromiso. Nos vamos comprometidos con una hoja de ruta para consolidar el comité de monitoreo y coordinación ministerial de los países OPEC y NOPEP. para echar a andar la consulta de la pertinencia, la fecha y el lugar de la cumbre histórica OPEC y NOPEP. Y una hoja de ruta para vigilar el cumplimiento de los acuerdos de manera estricta entre todos los signatarios de este acuerdo histórico. Así que públicamente, una vez más, le doy las gracias. Ha amanecido el 2017 a buen paso, a buen ritmo, ha amanecido temprano. Y aquí estamos trabajando. Estoy seguro que este año va a ser mejor que el 2016. Y va a ser un año histórico, va a ser el año de consolidación de la nueva alianza OPEP y NOPEP. Estoy seguro de eso. Muchas gracias, mi amigo. Señor presidente, en nombre de la OPEC. en nombre del personal que me acompaña de la Secretaría. Quiero saludarle. He vuelto entonces a Venezuela. Vengo aquí a la tierra cuna de Bolívar, cuna del legendario Chávez, y cuna del califa Nicolás Maduro. En el noviembre del 2016 vine aquí con mi mochila llena de problemas para presentárselo a mi presidente, para buscar su ayuda. Hoy vengo aquí, en este momento, para agradecerle. Recuerdo que en ese momento estábamos en plenas consultas para lograr un consenso y llegar a un acuerdo en Viena. En ese momento tan complejo donde hacíamos un consenso y llegar a un acuerdo en Viena. Estamos frente a retos muy difíciles. Como secretario general, decidí que debía venir a la cuna de Pérez Alfonso a buscar la guía y las orientaciones de mi presidente. Y qué bueno que vine, porque a través de un diálogo franco con nuestro presidente, pude obtener las orientaciones necesarias. Y esta reunión no fue más que una prolongación de la reunión que habíamos sostenido ya en Estambul con ocasión de la reunión mundial de energía. Gracias al liderazgo presentado por el presidente Maduro en este proceso, que como bien señaló, se inició en enero de 2015, fue posible llegar a tres acuerdos clave. En primer lugar tuvimos el acuerdo de Argel del 28 de septiembre del 2016. Y sin duda que el acuerdo de Argel representó el punto neurálgico que marcó el resto de los cambios. Por primera vez pudimos, después de mucho tiempo, restaurar la confianza en la OPEP. Y el mercado petrolero, a raíz de este primer acuerdo, cambió de ser un mercado que estaba en un ambiente bastante negativo a una nueva atmósfera más positiva. Sin embargo, todavía quedaban muchos retos por confrontar a fin de hacer realidad el acuerdo de Argel. Y allí fue también cuando decidí venir a Caracas para reunirme con el presidente Maduro. Y los consejos que recibí de él, su orientación, no solamente fueron una fuente de inspiración, sino fueron determinantes para lograr finalmente el acuerdo en Viena en noviembre. El acuerdo histórico alcanzado en noviembre, sin duda, que sentó las bases para la aplicación del acuerdo de Argel. Y fue en el 10 de diciembre de 2016 que logramos este acuerdo histórico. Donde 11 países no OPEP, liderados por la Federación Rusa, se unieron con los países de la OPEP a fin de poner en conjunto medidas para el mejor manejo del mercado petrolero mundial. Y sin duda que el acuerdo firmado entre los 24 países sentó las bases de una plataforma para lograr la estabilidad de los precios del mercado a nivel mundial. Sin duda que estos tres hitos marcan un nuevo impulso que se ha logrado en la estabilización del mercado a nivel mundial. Y quisiera expresar aquí nuestro profundo agradecimiento por el liderazgo mostrado por el presidente Maduro, sin el cual esto no hubiera sido posible. Y gracias a estos logros se sentó la piedra angular que actualmente está representada por la creación de un comité ministerial de países OPEP y no OPEP, cuya responsabilidad es de monitorear la aplicación del acuerdo. Esto es realmente histórico ya que es por primera vez que los países OPEP y no OPEP se ponen de acuerdo para conjuntamente monitorear la producción y la efectiva aplicación del acuerdo alcanzado. Venezuela, como un miembro clave de este comité de monitoreo, tiene una altísima responsabilidad para garantizar su buen funcionamiento. Y el presidente Maduro me ha garantizado que el ministro Nelson Martínez a partir de ahora con su nombramiento seguirá desempeñando un papel aún más fuerte e importante en este proceso. Y esto es para nosotros también una razón adicional para estarle agradecido, presidente. Su liderazgo y su compromiso son fundamentales. Es por ello, presidente, que como secretario general me complace en nombre de los miembros de la secretaría y de la organización expresarle y rendirle un tributo especial por este logro. Quisiera así mismo, presidente, expresarle nuestro saludo por su patriotismo y al pueblo venezolano felicitarle por su resiliencia. Ningún país productor de petróleo de la OPEP o no OPEP puede decir que ha estado al margen y no ha sufrido las consecuencias de la situación que hemos vivido estos años. Despite the huge contraction in national revenues as a result of this severe cycle, you have been able to maintain governance, maintain stability, peace and progress of your great country. A pesar de la contracción del ingreso petrolero acaecido durante este duro ciclo que hemos vivido, usted ha podido preservar la gobernanza, el equilibrio y el bienestar y progreso del pueblo. We remain optimistic, Mr. President, that with the full and timely implementation of this historic decision between us and non-OPEP in 2017, the situation of our economies will improve tremendously. Estoy convencido y soy optimista, señor presidente, que con la aplicación de esta histórica decisión alcanzada entre los países OPEP y no OPEP, el 2017 verá surgir una situación económica mejor para todos nosotros. Estoy convencido asimismo que la estabilidad del mercado petrolero que se nos ha escapado en los últimos tres años, podrá ser restaurada y mantenida de manera sustentable tanto para los países productores como los consumidores, pero también para la economía mundial. Once again, Mr. President, muchas gracias. Muchas gracias. Las palabras del secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Esta rueda de prensa conjunta que ha sido realizada acá en el Palacio de Miraflores. Para las personas que nos sintonizan a esta hora, les recordamos que estamos transmitiendo este encuentro que se ha prolongado por espacio de aproximadamente una hora 38 minutos en el marco de esta visita que por primera vez en el año 2016-17, corrijo, realiza el secretario general de la OPEP. Es importante destacar que Venezuela ha sido designada como uno de los países PEP y no PEP, un logro importante ya que Venezuela ha sido precisamente uno de los países que más ha insistido precisamente en el cumplimiento de las cuotas de producción y las cuotas de recorte por parte de los países miembros. Ahora sí, vamos a continuar esta transmisión con la comparecencia entre los medios del presidente Maduro. Sí, señor presidente. Ahora, si usted nos lo permite, concederemos la palabra a tres de los colegas periodistas que nos acompañan esta tarde. En primer lugar, tiene la palabra la colega Derlis Marchand, de Globovisión. Buenas tardes, señor presidente. En principio quisiera hacerle algunas preguntas con respecto a la propuesta. de estabilizar los precios del petróleo. Usted indicaba que iba a presentar esta propuesta. Quisiera saber cuál es el precio que estima en el cual debería rondar el crudo y en cuánto tiempo pudiera estabilizarse y verse los efectos en la economía venezolana. Quisiera saber también si tiene ya algún balance del día de hoy con respecto a la circulación de los nuevos billetes del cono monetario. Y si me lo permite, algunas preguntas con respecto a otros temas. Específicamente tienen que ver con orden político. El día de ayer usted presentó su mensaje anual ante el Tribunal Supremo de Justicia e indicaba que esperaba el próximo año hacerlo ante la Asamblea Nacional. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia atribuye desacato al Poder Legislativo y esto viene dado específicamente por la incorporación de los diputados del Estado de Amazonas. Sin embargo, el TCJ hasta ahora no se ha pronunciado con respecto a estas denuncias de presunto raudio electoral sobre los diputados de esta entidad. Quisiera saber sus consideraciones al respecto y también algunas consideraciones con respecto al diálogo entre el gobierno y la oposición. La oposición ha indicado que no habrá diálogo hasta tanto se cumplan los acuerdos. Prefieren la necesidad de la liberación de los denominados presos políticos, del cumplimiento del respeto a la Asamblea Nacional, de abrir un canal humanitario y un cronograma electoral. También pasa por elecciones generales, que es una propuesta de la oposición. Quisiera sus consideraciones al respecto. Muy bien. Cuatro preguntas. Una ametralladora, te felicito. Mira, empezamos por la última, si quieres siéntate. La pregunta cuatro. El diálogo no tiene alternativa. Es un despropósito aberrante que la MUC diga que no quiere dialogar. Es una bofetada al deseo de paz que tiene toda Venezuela. Es un desconocimiento a sus obligaciones como ciudadanos, como representantes públicos. Y además es una burla a los acompañantes internacionales, facilitadores. Porque ellos creen que continuamente se pueden burlar del pueblo venezolano. Es como el muchacho malcriado, pues, que tenemos que aguantarle todo. A la MUC hay que aguantarle todo. Porque ellos son malcriados. Y ellos se burlan del Papa y se burlan de los expresidentes y se burlan de UNASUR. Y se burlan de lo que a ellos se les ocurra. No podemos seguir aguantando a un sector político que crea que puede sencillamente pasarse la Constitución y pasarse todo que le dé la gana. No, ¿vale? La única alternativa que tiene Venezuela es dialogar, el encuentro, el reencuentro, la práctica del amor como método para reconocernos como venezolanos y venezolanas. Sobre todo por ustedes, por la juventud. Tú dejes tener en los 15 años. 25, 26 años seguro tienes. Es por ustedes que hay que hacerlo. Porque este país le pertenece a ustedes y a los niños y niñas que se están levantando. Bueno, nosotros tenemos que edificar un país que les quede a ustedes en paz. Paz con justicia, paz con igualdad, paz con independencia, paz con dignidad. No la paz romana, la paz imperial, la paz de rodillas. Eso no es paz, eso es esclavismo. Cuando hablo de paz, hablo de paz con igualdad, con justicia, con dignidad, con educación, con cultura, con avance, con desarrollo. Sin lugar a dudas, Venezuela necesita estabilidad política. Y la MOC no quiere estabilidad política. Ahora se le va al padrino. Se les va a Obama. ¿Qué van a hacer? Se les va al que le daba órdenes por obsesión, porque Obama terminó obsesionándose conmigo y con el país. Lo lamento. Porque yo hablé con Obama, bueno, en Panamá, y antes también lo saludé una vez en Cartagena, en la Cumbre de las Américas, el comandante Chávez me mandó a representarlo. Y Obama habló con el comandante Chávez el 18 y 19 de abril del año 2009, no se me olvida. Yo estaba allí, nadie me lo contó. María Quijada fue la traductora de las tres veces que hablaron. Ahí estaba el búho. Estábamos todos. Y él le dijo al comandante Chávez, por la mala experiencia de los ocho años de la era Bush, le dijo, yo no me voy a meter en los asuntos internos de Venezuela. Hizo todo lo contrario. Así que la Bush está obligada, obligada, a sentarse, a conversar y a que busquemos vías y caminos para la paz del país. A respetar al Tribunal Supremo de Justicia, a las leyes y a la Constitución. Y a respetar y a reconocer al presidente constitucional y legítimo de este país, que es este muchacho que está aquí, este obrero que está aquí. Ellos creen que porque yo soy obrero, porque soy humilde, como siempre al pueblo lo patearon. Es que yo los conozco, porque yo los vi al frente, ¿cuántas veces? Apuntando y disparando contra el pueblo. Son los mismos. ¿Cuántas veces nos persiguieron? Los conozco, es la misma oligarquía, que ahora tiene varios rostros. Así que están obligados. Y yo me mantengo en el espíritu firme del diálogo político. Uno busca entendimiento entre amigos, entre aliados, pero los entendimientos más importantes son con adversarios. Lo que dice el presidente Sandoz, uno no busca la paz con los amigos, uno busca la paz con los enemigos, con quienes están en guerra. Yo impulsé esta mesa de diálogo para buscar la paz con la derecha venezolana. Para buscar un camino conjunto de convivencia, coexistencia, con ideas diversas, ideologías diversas y distintas. Te digo más. Yo quería ir a la Asamblea Nacional este año. Para verles las caras. Porque a mí me gusta, si yo vengo de ahí, del debate. Yo fui diputado en el moribundo. ¿Se acuerdan? En el último congreso. ¿Tú no te acuerdas? Porque tú debes estar, debiste haber estado en preescolar. Y muchos de ustedes, el búho estaba en preescolar. Y Víctor también estudiaba en la primaria. ¿No es así? Yo vengo de la constituyente, del debate. La revolución nació en medio de un gran debate, de una gran diversidad de ideas. Primera vez que en la historia se convocó una constituyente. Y primera vez en la historia que se consultó una constitución. Ustedes saben la audacia histórica del comandante Chávez. De hacer un texto constitucional y consultárselo al país. Revisa para que tú veas todos los que me llamaron a votar por el no. Son los mismos oligarcas que están al frente del pueblo hoy. Yo vengo de ser siete años diputado. Fui presidente año y medio de la Asamblea Nacional. Vengo de ser siete años canciller. Y de debatir con condoleza raíz para abajo. O para arriba o para los lados. Yo vengo de debatir en el mundo entero. En la ONU. En la OEA. En la fundación de UNASUR. Del ALBA. Yo soy un hombre del debate. Y cuando se llegó al acuerdo. Con Chubo Torrealba y la oposición. De que ellos. Conjuntamente. Se iba a elaborar una fórmula para que salieran del desacato. Ellos aceptaron que estaban en desacato. Iban a salir del desacato. Yo me alegré. Porque pensé en enero voy para la Asamblea. Estaba feliz porque iba a ir para la Asamblea. A decir todas nuestras verdades. Y a verle a los ojos. Y también le iba a decir Ramos Alú. Perdiste el tiempo compadre. Aquí estoy como presidente Ramos Alú. Mira. ¿Y tú dónde estás? Quería decírselo en la cara. Y gozar y disfrutar de la verdad. Porque venimos de la polémica. Y nosotros somos caribe. Y sentimos en la sangre la pasión de lo que hacemos. Pero por culpa de ellos. De su desacato. Han autodisuelto la Asamblea. Y hoy la Asamblea. Es menos que un punto muerto del país. ¿O no? ¿Quién respeta la Asamblea en este país hoy por hoy? Díganme ustedes. Cuando van a hacer la pauta de qué vas a cubrir tú en la televisión y la otra. Cuando le dan la Asamblea. ¿Vas a cubrir la pauta de la Asamblea? Ay, ese caliche. Dicen ustedes en las salas de prensa. ¿Qué van a cubrir en la Asamblea si no se decide nada para este país? Y las pocas cosas que hacen es perder el tiempo. Es lamentable. Que ellos hayan llegado a una instancia de poder tan alto de la República. Y lo que hayan hecho es destruir la Asamblea Nacional. Yo lamento que lo hayan hecho. Y cuando dije que el próximo año. El 15 de enero del 2018. Quiero ir como Presidente de la República. A rendir mi memoria y cuenta a la Asamblea Nacional. Ten la seguridad. Tú no sabrás por qué yo lo sé. Pero yo soy medio presdigitador. Voy a la Asamblea el próximo año como Presidente. Y rendiré mi memoria y cuenta ya. Y seré feliz al hacerlo. Ahora. Porque ellos hayan matado la Asamblea y la hayan autodisuelto. El país no se va a detener. El país sigue su rumbo. Venezuela sigue su rumbo. Todas las instituciones funcionan y siguen su rumbo. Unas mejor. Otras no tan bien. Pero todo el mundo aquí sigue su rumbo. Tú te levantas todos los días para ir a trabajar. Y todos nos levantamos todos los días para ir a trabajar. Es una ridiculez lo que han hecho. De decir que yo abandoné mi cargo. No es una ridiculez. Piénsenlo ustedes. Ustedes pueden criticar al Presidente Maduro y a mí como Presidente por cualquier razón. ¿Está bien? Pueden tener razón o no razón para criticarme. Para cuestionar alguna cosa que no haya hecho o que haya hecho mal. Y también pueden tener razones para decir... Bueno, este tipo le echa pierna, compadre. Este tipo trabaja. Este tipo es buena gente. Y para quererme. Ojalá tengan más razones para quererme que para no quererme. Ojalá. Y no tengan ninguna razón para odiarme. Nunca. Ojalá. Pero que yo haya abandonado mi cargo. Alguien razonable en sus cabales puede pensar que Nicolás Maduro abandonó su cargo. Y que lo diga una Asamblea Nacional que en un año 35 veces no fue a trabajar. No es la inmoralidad de las inmoralidades de las inmoralidades. Récord mundial de inmoralidad. 35 veces no tuvieron cuoros. Nosotros en 15 años que dirigimos la Asamblea Nacional, ni una sola vez no hubo cuoros. Ni una sola, te lo digo. Del año 2000 al 2005, yo fui coordinador de la fracción parlamentaria. Y teníamos 83 diputados y diputadas. Y el cuoron era 83. Miren, trataron de rompernos el cuoron. 200, 300 veces. Y nunca pudieron romper el cuoron. Siempre tuvimos cuoron. A las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, porque nosotros trabajamos. Nos podrán criticar por cualquier cosa. Pero por eso. Porque seamos vagos. Porque no cumplamos. Porque no trabajemos. Nadie podrá criticar. Entonces, ¿qué más le vamos a aguantar a la Asamblea Nacional? Yo lo único, tendría una petición. Me atrevo a utilizar mi libertad de expresión, don Boris. Me atrevo. ¿Cómo te llamas tú? Perdón. Derlis. Derlis Marchand. Derlis. Yo me atrevo a utilizar mi libertad de expresión como ciudadano para pedirles a los periodistas y a las periodistas de los medios de comunicación privados, sobre todo televisivos, radiales, que por favor le pregunten esto al señor Borges. Que se lo pregunten al señor Ramos Alú, le pregunten estas cosas. Porque yo veo las ruedas de prensa que ellos dan y no veo ni una pregunta incómoda. Todas son preguntas suaves. Valga la crítica. No soy trunzo, soy maduro. Valga la crítica. Valga la sugerencia, pues. Que ustedes le hagan la pregunta. ¿Por qué ustedes no tuvieron cuan 35 veces, señor Ramos Alú? ¿No le parece que eso es un fracaso? Les aporto esa idea. Ojalá se la hicieran. Ellos no lo permiten. Que se van a temblar. ¿Por qué usted dice que es presidente de la Asamblea Nacional si está en desacato? Porque aquí hay tribunales y leyes. No es opcional. Yo no tenía opción ayer. Yo tenía que ir a obedecer al Tribunal Supremo de Justicia. No tenía opción. Si lo desobedecía, caía en desacato. Y era objeto de un juicio político futuro. Que ese sí me puede destituir, de verdad. Y me te preso. Si yo desacato al Tribunal Supremo de Justicia, ese tribunal me puede enjuiciar y me teme preso. Como puede enjuiciar y me te preso a la Asamblea Nacional cuando el tribunal así lo dispusiera, si es que algún día lo dispone. ¿Entiendes? Mira, hasta por una cosa sencilla. Levanten la mano a los que tienen carro aquí. Algunos. ¿Quién tiene moto? Si usted sale con su carro y usted ahorita viene y tiene un accidente aquí afuera y es su responsabilidad, va un juez, ¿verdad? Y ese juez dice una multa, va preso, etc. ¿Tienes opción tú, como ciudadano, de decirle a ese juez, no, yo no te voy a cumplir ni la multa, ni nada, ni nada, yo voy para la calle y vuelvo a atropellar quien me dé la gana? ¿Tienes opción? No. Si tú vas por la avenida Bolívar y llegas a la esquina que queda ahí frente al nuevo circo, yo siempre paso casi siempre por ahí, y eso es así de gente que cruza la calle, y cambia el semáforo y tú sigues derecho porque te da la gana y está la policía, y casi atropella a un gentío, y te para el policía y te quita la licencia. ¿Tú tienes opción de decir, no, policía, vete de aquí, chico, y te arranca? No. Te buscan y vas preso. Pero, si esos son los ciudadanos, los ciudadanos comunes, ante situaciones sencillas, ¿puede alguien decir que no acata una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia porque es bravo, porque tiene las cejas grandes, o porque es diputado? No se puede, ¿vale? Por eso yo llamo a la responsabilidad ética y moral y constitucional. Llamo a los dueños de los medios de comunicación, porque yo los veo blanditos y flojitos algunos, frente al desacato grave, sedicioso y golpista de la Asamblea Nacional. Es grave, es muy grave. Ahora, no se percibe tan grave porque estamos en una revolución, porque el país continúa su marcha, porque nadie dramatiza, porque no nos enganchamos con el odio y con el deseo de llamar la atención a ellos para desestabilizar. No es más grave porque la mayoría del país, la inmensa mayoría, quiere paz, tranquilidad, trabajo, quiere que solucionemos los problemas que hay hoy y que habrá mañana y que surjan en el camino. Por eso no es más grave. Por eso no es más grave. Así que, respondiéndote la cuarta pregunta, ya se me olvidaron las otras tres, pero ya me voy a acordar. Yo aspiro que la mesa de diálogo que continúa sus funciones esta semana reciba en su seno a los delegados de la oposición y la oposición cumpla la letra firmada. Porque en tu pregunta también, muy buena pregunta, excelente pregunta, dijiste que la oposición dice que nosotros hemos cumplido. Revisemos el texto del acuerdo y veamos quién ha cumplido y quién no ha cumplido. Nosotros hemos cumplido y lo puedo demostrar en privado y en público y con el texto en la mano. ¿Ha cumplido la oposición lo que firmó de acatar la sentencia del Tribunal Supremo y regularizar la vida de la Asamblea Nacional? No, es evidente que no. Cada vez se ha hundido más. En el fondo, y te lo digo aquí, a nivel de chisme, que nadie se entera. En el fondo es la venganza de Ramos Alud contra la Primera Justicia. Ustedes se acuerdan en el 2005, cuando Ramos Alud salió un jueves antes de las elecciones de la Asamblea Nacional a decir, nos retiramos de las elecciones. ¿Se acuerdan? Fue una maldad que le hizo a Primera Justicia que no se quería retirar las elecciones. Después salió el señor Julio Borges, ¿se acuerdan? Y denunció a Ramos Alud en el 2006 y 2007. Y dijo, fue un error retirarnos las elecciones. Bueno, Ramos Alud se la tiene jurada a Primera Justicia. Hizo una trampa, las tramoyas y enredó las cosas tantas que le dejó una Asamblea Nacional enredada, un paquete podrido a quien le tocaba llegar, que era Julio Borges. Y ahora Julio Borges es un presidente falso, usurpador, de una Asamblea Nacional autodisuelta. La tercera pregunta. La tercera pregunta tenía que ver con la falta de pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia sobre las denuncias de presuntos fraude electorales. Correcto. Yo creo que el fraude está aceptado políticamente por la MUT, cuando la MUT firmó la repetición de elecciones en Amazonas. Ellos aceptaron que había habido fraude. Cuando la MUT acepta y saca de la Asamblea Nacional de manera ilegal todavía a los diputados de Amazonas, está aceptando como un fraude en Amazonas. Ahora le toca a las instituciones y nosotros cumplir. Si el Tribunal Supremo de Justicia mañana dice las elecciones, decreta, decide repetir las elecciones por el fraude que hubo allá en Amazonas, dentro de 15 días, un mes, vamos a elecciones. ¿Qué nos toca a nosotros? Organizarlas, participar y ahora sí ganarlas, porque las vamos a ganar. Las vamos a ganar en Amazonas. Va a ser una victoria sorprendente, porque la gente se obstinó de lo que hizo esta gente en la Asamblea Nacional. Si hoy hubiera elecciones para la Asamblea Nacional, la revolución rescataría a su mayoría en la Asamblea Nacional. No tengas ni una pequeña duda, sí. La rescataríamos. Así que esperemos que el Tribunal Supremo de Justicia decida, el Poder Electoral decida, y cuando eso se decida nosotros participaremos. La segunda pregunta, los primeros reportes que han llegado de la entrada en circulación de los nuevos billetes del Código Monetario son positivos. Empezó ya a circular en algunos cajeros automáticos, me han dicho, en algunas agencias bancarias. Eso va a ser progresivo, y además en enero, febrero se va a mantener. Ayer ya salió en Gaceta Oficial la actualización del decreto, llevando hasta el 20 de febrero el plazo para que siga en circulación el billete de 100. Vamos poco a poco, estamos cómodos en ese sentido. El golpe que dimos, el cienbolazo en diciembre, fue demoledor, y todavía sus efectos se sienten positivamente para el signo monetario y su circulación y su existencia en la economía nacional. También tengo buenas noticias. Hoy arrancó, mira por ahí, uno de los trabajadores. ¿No? Presta para ver. Aquí salió, mira, aquí está Ben Sir. Aquí me manda uno de los trabajadores. Este. ¿Dónde lo sacaste? ¿En un cajero? Bueno, en un cajero electrónico. Luisa Cáceres de Arismendi, mira. Bueno, demos gracias a Dios al esfuerzo de que vamos fortaleciendo la circulación de los billetes después de lo que hemos vivido en octubre, noviembre y en diciembre. Donde, bueno, nos hicieron un daño grande y el cienbolazo revirtió eso. Bueno, gracias. ¿No me lo está regalando? ¿No? El hombre dijo, se quedó con el billete jamás, nunca. Mira, y también hay buenas noticias del tema de las casas de cambio. Seguramente el ministro Lobo informará ahora sobre ese tema. Y la primera pregunta sobre la OPEP. Bueno, soy muy positivo y optimista en relación a los resultados de la reunión con el secretario general. Seguramente en los próximos días, semanas, vamos a estar haciendo un conjunto de giras o recorridos con algunos países claves, petroleros, OPEC, no OPEP. Yo aspiro en este semestre que el petróleo venezolano por lo menos llegue a 60 dólares el barril, el venezolano. Y aspiro que el resto del año, ojalá podamos estabilizarlo en 70. El año pasado el promedio fue más o menos 32, 34 dólares el barril. Y aspiro que la mejoría en los ingresos petroleros nos permitan seguir fortaleciendo la agenda económica bolivariana, el crecimiento del país. Nos permitan seguir mejorando los tres motores claves de la gran misión de abastecimiento soberano. Y sobre todo invertir en los CLAP y en el sistema de tiendas de los CLAP. Y seguir llevando un proceso de inversión puntual, efectiva, productiva con los empresarios del país a nivel del Consejo Nacional de Economía. Bueno, creo que hay otra pregunta. ¿Cuántas? García de Telesur. Bueno, no sé si quedaron preguntas que hacer porque ya se hicieron casi todas. Te felicito. Sí. Bueno, presidente, quería saber precisamente con el tema petrolero, ¿cómo harán para que los países no cumplan este acuerdo que fue firmado? ¿Cómo va a funcionar este mecanismo ministerial para hacerle seguimiento y que se garantice que ciertamente el mecanismo funcione? Bueno, fíjate, hay una decisión muy importante que no se vea difundido suficientemente. La cumbre histórica que firmó el acuerdo de los países OPEC y no OPEP el 10 de diciembre decidió crear un comité conjunto de los 24 países. Un comité donde está Venezuela, Nigeria y Kutuay por parte de los países no OPEP. Y está Rusia y Oman por parte de los países no OPEP. Además participa en el secretario general del OPEP. Ese comité ministerial nosotros vamos a proponer que se reúna una vez por mes. Su primera reunión es el sábado 21 y domingo 22 de enero, o sea, dentro de unos días. Y allí se va a llamar a cada país para exigir el cumplimiento. Pero además se va a fiscalizar y auditar el cumplimiento de estos acuerdos. Creo que es algo único que exista un comité hoy por hoy que coordine los 24 países que representan el 60% de la producción petrolera del mundo. Y que tenemos el 80% de las reservas petroleras del mundo. Es algo único. Es como un sueño haber logrado esto y hay que cuidarlo y hay que consolidarlo y es lo que hemos acordado con el secretario general del OPEP. La última pregunta para Boris Castellano de Venezolana de Televisión. Buenas noches, presidente. Puntualmente, tres preguntas precisas. Humildes. Humildes y sencillas. Primero. Esta semana va a ser la juramentación de Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos. Y el pasado 13 de diciembre hubo un nombramiento que fue llamativo y que creo que es bastante llamativo porque usted ha comentado que las 10 principales petroleras del mundo están en números rojos, por lo que ha sido la caída del precio del barril de petróleo. Y casualmente el pasado 13 de diciembre, Rex Tillerson, quien es jefe de la ExxonMobil, una de las principales petroleras del mundo, ha sido designado como jefe del Departamento de Estado. A la luz de este nombramiento y de su cercanía con Vladimir Putin, ¿cuál cree usted que podría ser el impacto del factor Trump dentro de lo que es la evolución del precio del barril de petróleo en este año 2016? La segunda pregunta tiene que ver con el tema de la Asamblea Nacional. Usted ha hecho un análisis un poco de las circunstancias que se está viviendo. Y obviamente la situación ha variado. Hace un año la situación en la Asamblea Nacional era de efervescencia y de júbilo, ya que muchos veían la juramentación de Ramos Alup como el inicio del fin del gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, tras un año creo que la situación ha cambiado diametralmente y no solamente los chavistas sino los propios opositores se encuentran bastante decepcionados de lo que ha hecho la Asamblea Nacional. Adicional al tema de la resistencia al diálogo, la continuidad del desacato y de lo que ha sido una postura bastante flagrante por parte del Parlamento venezolano. ¿Podría haber en el año 2016 una disolución taxativa formal y legal de la Asamblea Nacional? ¿Qué vaticinio hace usted? Ya que dijo que con sus poderes de adivinación y usted se veía en el 2018 presentando su mensaje. Y la última pregunta, Robert Serra. Hoy estaría cumpliendo 30 años. Su reflexión. Si la respuesta a Derling fue 4-3-2-1, la tuya es 1-2-3. La primera hay que esperar. Sobre el presidente Donald Trump, los grandes medios internacionales han especulado mucho. Y nos sorprende la campaña de odio que hay contra Donald Trump, brutal en el mundo entero, en el mundo occidental y en los Estados Unidos. Yo digo esperemos para ver qué sucede tanto en la política interna de los Estados Unidos como en la política internacional. No nos adelantemos a los sucesos. En ese sentido yo quiero ser prudente y decir esperemos. Peor que Obama no será. Es lo único que me atrevo a decir. Que quieren esconder los grandes medios. Destruido deja al África. Destruido deja al Medio Oriente. En guerra. Deja el mundo plagado de terrorismo. Y en América Latina, tres golpes de Estado. Lo recordarán. Honduras. Mel Celaya. 2009. Paraguay. El padre Fernando Lugo. 2011. Y el Brasil, la compañera, la valiente Dilma Rousseff, 2016. Tres golpes de Estado, parlamentarios los tres, recordarán a Obama. Y los intentos de golpes contra Evo, las campañas de cerco contra Nicaragua, los intentos de golpe y de magnicidio contra Rafael Correa en Ecuador, y todo lo que le ha hecho el pueblo venezolano a la guerra económica, el bloqueo financiero, la guerra sucia por debajo, poner una sonrisa y por debajo una apuñalada, es lamentable. Contrún, esperemos, porque como dice el gran Walter Martínez, del mejor programa del mundo, dosier, los sucesos están en pleno desarrollo. Yo digo desde Venezuela, Venezuela ratifica su deseo histórico desde Bolívar de tener relaciones de respeto, comunicación y cooperación con los Estados Unidos de Norteamérica. Digo eso, no digo más. Esperemos. Vamos a ver la conducta de cada funcionario. Estados Unidos es un sistema muy complejo, es un sistema imperial. Washington funciona como un sistema imperial. El Pentágono es un poder, el poder industrial militar, que impacta directamente 22 estados de la Unión, que dependen de los ingresos de la industria militar. El Departamento de Estado es otro poder, bueno, porque se acostumbraron a gobernar el mundo, y tienen la influencia a través de las embajadas en casi todos los países del mundo, y ellos se creen con el derecho de quitar y poner gobierno, de quitar y poner presidente. Es otro poder, y a veces entran en contradicción. En el Departamento de Estado están las palomas y los gavilanes, ¿es qué? Los halcones, que es una versión de gavilán. Y están los halcones. Está el poder mediático, que es otro poder, está el poder financiero. Así que los Estados Unidos es un imperio. Como dijera Eisenhower, el complejo industrial militar es el que gobierna los Estados Unidos. Yo diría hoy, el complejo militar, industrial, financiero, mediático, es el que gobierna los Estados Unidos. A veces establecen políticas estratégicas, a veces se impone la inercia estratégica en grandes temas. Por ejemplo, en Irak se ha impuesto la inercia estratégica, que es el intervencionismo, la violencia. Ya tiene, ¿cuántos gobiernos tiene? Casi cuatro o cinco gobiernos la inercia estratégica contra Irak. Contra Cuba se impuso la inercia estratégica de una política intervencionista, porque nunca perdonaron a Cuba, ni Cuba pidió perdón, pero nunca pasaron la página de que Cuba, en sus narices se declarara independiente y socialista. No podían aceptarlo. Creo que de Obama, la única cosa que podría uno reconocer al pasar de la historia, es lo que ha intentado hacer con Cuba. Claro, lo hace porque cree que es por la vía que pueden reconquistar a Cuba y recolonizarla, pero por lo menos intentó. Quitó las normas de los pies mojados, pies secos, que tanto daño le hizo a la vida de los cubanos, y donde le robaban cerebros, médicos, médicas. Intentó aflojar un poquito los mecanismos del bloqueo. Y bueno, intentó, por lo menos. Quizás le quede como legado allí un recuerdito, más o menos. Porque al final, personalmente, no tenemos nada contra Obama. Hasta bien le cae a uno Obama con sus cosas, cuando se pone a bailar, y saca los Twitter y eso. Porque para eso es que se ha dedicado a los últimos meses, a sacar imágenes en Twitter, Instagram, en él bailando y haciendo fiestas. No es nada personal, es lo político. El daño que le ha dejado a Venezuela. Así que con Trump esperemos, esperemos. Vienen grandes cambios en la geopolítica mundial. Uno de los cambios, seguramente, que será muy importante, será lo que llaman la era Trump. Yo creo que los cambios de la geopolítica mundial van a estar marcados por la pluripolaridad y el multicentrismo. La época del mundo unipolar se acabó. Y Venezuela está en la ola de esos cambios, de un mundo de paz, de respeto, pluripolar, multicéntrico. Así que estamos bien, bien ubicados en el lugar exacto, en el momento exacto y con las ideas exactas. La segunda pregunta... ¿Habrá disolución de la Asamblea Nacional de la Iglesia de forma legal? Mire, yo creo que la Asamblea se autodisolvió y es un poder con... digamos que ha cometido un error grave de retar la Constitución y retar a los poderes del Estado. Desconocer al pueblo y burlarse del pueblo. Hoy por hoy, ¿quién iba a pensar, Boris, hace un año que la Asamblea iba a estar hecha cenizas un año después? ¿Quién podía pensar de ustedes? Que se la pasan pensando porque son periodistas. ¿Quién podía prever que la Asamblea iba a estar en la lona, nocao, y que a la cuenta de 10 no se levanta? ¿Quién iba a creer eso? ¿Verdad? Bueno, esa es la obra de Don Ramos Alucco. Esa es la obra de los jefes de la MUT. Esa es la obra de las locuras que se inventan en la Embajada de Estados Unidos y que hoy le ordenan hagan esto y mañana le ordenan hagan lo contrario. Y como ellos están de rodillas, lamentablemente, a los mandatos de Washington no tienen capacidad para tomar decisiones autónomas. Yo hoy aquí tendría que consultar mi bola de cristal, pero ahorita no sabría decirte qué va a pasar con la Asamblea Nacional. Lo único que sí te puedo responder firmemente es qué va a pasar con Venezuela, con la revolución y con la presidencia de la República. Nosotros vamos a seguir aquí es mandando, gobernando, junto al pueblo, transformando, atendiendo los problemas. Mañana tenemos el lanzamiento del plan de seguridad con los cuadrantes de paz en la nueva etapa. Ahorita, hasta ahora, mira, que tú me ves, aquí está Tarek El Aysami desde la mañana trabajando al detalle cada cuadrante de paz en cada estado, municipio y parroquia del país. En eso estoy yo. Yo sí te puedo decir que el próximo 15 de enero, dentro de un año, si tú quieres, nos volvemos a ver para que tú veas que ahí va a estar Nicolás Maduro, presidente, mandando, trabajando y con el favor de Dios y sus bendiciones, contando con el apoyo y el amor de un pueblo que es para el cual trabajo y nosotros nos dedicamos. La tercera pregunta. Robert Serra está cumpliendo de 30 años. Bueno, para nosotros es muy sensible recordar a Robert. yo hoy en la mañana estaba viendo un video de Robert Serra y la intervención de Zulaya Aguirre, su madre, y nadie se acostumbra a no tener a Robert porque Robert es de un espíritu muy vivo y muy libre. Robert fue víctima de un asesinato ordenado y preparado para eliminarlo físicamente. y el asesinato de Robert fue preparado desde Colombia. Tenemos capturado a uno de los autores intelectuales y tenemos capturado a todos los autores materiales. Fue preparado para presentarlo con patriotas que me escuchan como un falso positivo, Boris. Si no hubiera sido que el mismo Robert dejó activadas unas cámaras de grabación todos los medios de comunicación hubieran presentado al asesinato de Robert como un robo, como un atraco o miento, como han presentado tantos asesinatos mandados a ser con sicarios de personalidades públicas y de gente que le duele mandan sicarios o pagan asesinos, criminales. en este caso a Robert gracias a las grabaciones que él dejó pudimos demostrar que fue un asesinato. Quedaron las imágenes las caras de sus asesinos y el momento que lo asesinaban. Y a partir de ahí pudimos capturar a toda la secuencia y saber que estuvieron tres meses preparando el asesinato de nuestro joven mártir. No pudimos lograr ese nivel de precisión con el asesinato de Elías Edo Taiza otro mártir de la revolución. Y así pare de contar a ustedes. Porque estamos enfrentados estamos enfrentados a una derecha que asesorada y apoyada por el paramilitarismo de la ultraderecha colombiana se ha traído los métodos de Colombia para aplicarlos en Venezuela. Los métodos criminales de Colombia para aplicarlos aquí. Los falsos positivos. ¿Cuántos compañeros hemos perdido así? ¿Cuánta gente ha sido asesinada de esa forma? Por eso tenemos que concentrarnos. Mira, los cuadrantes de paz. Yo me vi ahorita una reunión para ver cuadrante por cuadrante. Porque así como con los CLAP hemos dado una respuesta temprana que se va a ampliar ahora con el sistema de tiendas de CLAP y muchas otras cosas más, con los cuadrantes de paz yo aspiro que sea el propio pueblo con la fuerza militar, con la fuerza policial, con la inteligencia y con todo el apoyo del gobierno quienes resolvamos de raíz el problema de la criminalidad, el problema de la delincuencia paramilitar y el problema de la inseguridad. En eso estoy yo concentrado, metido. Y hoy, bueno, recordamos y elevamos nuestro amor, nuestro recuerdo y nuestra oración por Robert Serra. Treinta añitos, treinta añitos. y donde esté su espíritu porque nosotros somos creyentes de nuestro Dios y yo soy creyente, mira, profundo de que después de esta vida hay otra. Yo no sé si ustedes creen en eso, yo sí creo en eso. Y uno tiene seres muy queridos que se fueron, mi papá y mi mamá. Víctor los conoció porque somos amigos desde la infancia. No lo tomes a él, no lo vayas a tomar. Aquí hay alguien que me conoce desde que yo nací, nacimos juntos. No lo vayas a tomar. Está sentado aquí, pues. Desde que nacimos, nacimos casi en la misma cuna. Aquí en Caracas. Tú naciste en julio, marzo, sesenta y dos. Y yo nací el veintitrés de noviembre de ese sentido. Y crecimos juntos. Compartimos los mismos triciclos, le rompí una bicicleta moderna el primer día que se la regalaron, se la reventé y después la reparamos juntos. Hicimos de todo, pues, hasta los 20 años. Y él conoció a mi padre y a mi madre. Yo creo que mi padre y mi madre andan por allí bendiciéndome y protegiendo. Yo lo creo. Hay gente que se burla de esas creencias. Yo no, yo las respeto. y yo sé que donde esté Robert Serra él está con nosotros y nosotros siempre le daremos una oración y prenderemos una luz por su descanso eterno y porque tenga luz eterna ese niño, ese muchacho que tanto nos dio en tan corta edad. Bueno, que Dios los bendiga. Pues, muchas gracias por estas preguntas y esta interacción que hacía falta. Gracias. Así concluye la rueda de prensa. Gracias por su atención y muy buenas tardes para todos. Bien, escuchamos entonces las palabras del presidente Nicolás Maduro a propósito de lo que ha sido este encuentro con el secretario general de la OPEP que se ha realizado el día de hoy acá en la ciudad de Caracas. Importante para las personas que nos sintonizan a esta hora que Venezuela pasa a integrar el comité de alto nivel de seguimiento del acuerdo de los países OPEP y no OPEP. También importante los anuncios hechos por el presidente a propósito de la puesta en circulación de los nuevos billetes y también de la operación de las casas de cambio en Zulia y en el estado Táchira.